...va Hefbank-Palmenhoff. Y el resultado de Jett Martin, 4 pasos en un tiempo de 35.93 segundos en la segunda fase. Resultado de Jett Martin, 4 puntos en un tiempo de 35 segundos con 93 centésimas en la segunda fase. Jett Martin, 4 puntos en un tiempo de 35 segundos en un tiempo de 35 segundos en un tiempo de 35 segundos. Jett Martin, 4 puntos en un tiempo de 35 segundos en un tiempo de 35 segundos en un tiempo de 35 segundos.